Vamos a ver a quién agarramos un mal puesto, quién se portó bien, quién se portó mal el fin de semana en Te Pillamos en la Red. Chequen y acomódense. ¿Qué será lo que traman este par de pollos juntos? Pillamos a Polo Polo, a Ryan y a Julián haciendo desbarajustes en la playa. Intentaron hacer figuras y de por el tanto intento le salió esta dique pirámide. Pero no saben la sacada que se dieron antes después de tantos intentos. Y vimos que por ahí también andaba guaco. Cambiando de tema, el que viene más racing que nunca es Miguelito Oyola, quien se prepara para el Endurance 2017. Este 14 de enero con fuertes prácticas, una carrera de tres horas con los mejores car team panameños. Un día de estos, vamos a ir con él para verlo correr. ¿Y por qué no? Hasta yo me sumo para que me enseñe a ser toda una corredora. Y qué miedo, señores. Alexio la vivió en HD del Volcán Barú. Estaba atrapado con un grupo de gente por el Frente Frío y hubo mucha gente afectada. Gracias a Dios, su grupo siguió todas las indicaciones de las autoridades y lograron disfrutar de la subida y la bajada del Parque Nacional. Ya aquí es Frente Frío. Por otra parte, la chica del Hollywood pusieron pata para arriba a las redes sociales ahora que se fueron en sus días libres. Una de ellas fue Vanessa Calviño, quien andaba de viaje con su novio, el Jason Simons, por Cartagena. Y mostró todo lo que esconde, la ropa de los noticieros. ¡My goodness! Eso se quería venir abajo. Y para cerrar, Sandra Sandoval siempre se sale con una de las suyas. A ver, a ver, yo estoy segura que esto le ha pasado a más de una. ¿Quién se identifica con ella? Dice al pie de su foto, no me cortes mucho las puntas. Eso es lo que dicen todas las mujeres a los peluqueros. Me ha pasado, Sandoval, me ha pasado que la puntita nada más... Eso se escucha raro. Bueno, uno llega y pide las puntitas y sale con el corte, dice que tiempo de hongo, dice que doble tono, eso ni es.